hola que tal estamos de regreso en The Legend of Zelda Link Between Worlds y pues estuve juntando unas moneditas, vamos a comprar algo hay rabio, robio, no rabio, rabio vamos a comprarte el arco y flechas compro compro has comprado arco y flechas bueno, ah si andaba buscando la botella y ya me acordé ya me acordé por donde estaba o como se llegaba ahí es por la parte de acá atrás ok, este video se supone que lo están viendo el 8 de mayo si, los demás estuvan grabados el mismo día ah, aquí hay un bebé señor de los pajaritos hmmm, que ha sido eso ah, estaba jugando con los pajaritos acaso no te gustan los pajaros, me gustan que pedo hmmm, me relaja tanto ver como revolucionar por el cielo yo también quiero volar aunque sea una vez ¿que quieres algo? no, nada hmmm después de venir a expresarme desde tan lejos no quieres nada de mi animal pero a mi llega, llega esa botella que trajo la corriente a ir a ratú que idea tan emocionante aunque si te soy sincero quizás sea demasiada emoción yo prefiero una vida sosegada para mi lo más importante son los pajaritos tómanos, no se, no se lo digas a nadie ah, ya te he ido a una botella guarda, para guardar la chingada siquiera órale, pollo fúndete tu 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 youtube tu tu... tú 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 troy tu tú 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 bien esa scriptura. No manchín no Ay, necesito el boom, ¿no? Señora tortuga, está viendo... Está virando al lado contrario. Yo no voy para allá. Díganle a su madre. Eso. Ahora sí podemos capturar una hadita desde aquí. ¡Ya! No, quise, quise, quise. Ok, no se puede desde aquí. ¡Me caí! ¿Qué clase de tortugas es usted? No, no, no sabe manejar. Sí, en otro lugar, le alcancé, le alcancé. Sí, sí, le alcancé. Por esa tortuga. Vamos a entrar para adentro. Vamos a entrar para adentro. ¿Qué? Por aquí, ¿no? Son de viadas. ¿Por aquí no hay viadas? Bueno, no importa. Aquí nos sentamos Aparece el monstruo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rayo, 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 rayo Joder, joder ¡Gracias! ¿Qué? ¿Quién rompió esto? Joder, joder, joder. ¡No! ¡No! Se me da una mierdita. Jajajaja. ¡Aquí está chistoso! ¡Uh! Bueno. ¡Ah! ¡No! 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 Yo sabía que la podía golpear con la espada. ¡Ese fue un error! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Agué! ¡Qué pedo! ¡Ay! No creí. ¡Has dentro de un contenedor de corazón! ¡Tu indicador de salud aumenta en uno! ¡Ademas! ¡Rellena todos los corazones! Sobre sin pa Que pedo Pero si eres Robby Tal y como profetizó La princesa te has convertido en todo un héroe Todo lo que has hecho hasta ahora Ha sido vital Para nuestro reino Así que te doy las gracias En estos momentos Hyrule se enfrenta Al mismo peligro Que describe la leyenda Lo único que podemos hacer Ahora es combinar el poder De los siete sabios El poder que asistirá Al héroe cuando deba enfrentarse A la gran maldad Que pone en peligro nuestro reino Debe ayudar al resto de los sabios Date prisa, Robby Al morillo que dices Por si te robé ahora que estoy aquí Ah, sí Este último momento es un morro ¿Qué pedo? Oh, querida Zelda ¿Qué se siente al ser la princesa de un reino cuyas historias siempre tienen un final feliz? Hace mucho tiempo Lorul te venera así Lorul solía ser como Hyrule Tan hermoso Con un futuro tan prometedor Necesitamos un héroe Y tu Robby es magnífico Todos merecemos un final feliz ¿No es así? Solo espero que Robby tenga éxito Y salí Se han guardado los datos Casa vacía Raite A ver A ver Vamonos Pal otro lado Vamos a capturar unas hadas No hay nada Hada están atrás, hada atrás, hada atrás, hada Vamos a ver en Lorul Nos quedan cuatro lugares Vamos a ir al que está, el bosque perdido Y ahora es mi botón L ya no sirve Lo estoy apretando ahorita Funciona cuando se le ocurre Se me ha causado varias muertes en Mario Kart Si muertes Dicho bien Muertes Te parece haber escuchado por aquí Miami Oh tenemos 20 20 Oh tenemos 20 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 21 20 20 20 23 23 22 Amigas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no hay nada aquí. Oye, qué guisa. Otro. Otro baby de Maimá, eh. Ok, hay una rajada dimensional. Héroe Robbie, te encuentras cerca del bosque de osamentas. A diferencia del bosque que crece en tu reino, este está envuelto en una neblina maligna. Te encontrarás con seres que no son de este mundo. Y entre ellos, una sabia de gran corazón te espera ser rescatada. Sé valiente y acude a su ayuda. Soy Hilda de Lorur. Oh, aquí está. Mientras encontramos otro bebé. Hombre, un misterio de Ace. Una partida de rescate. Vaya, era de solo un niño. Qué decepción. Cierro que te encontraste en este peligroso bosque. Pensamos que sería pan comido y acabas desperdido. Eso no es mi caso, eh. Es que me dio pereza volver y me he quedado aquí. Por cierto, muchacho. ¿Te interesan los tesoros? Te hablo de un gran tesoro que encontré mientras estaba de paseo en el bosque. Bueno, ¿te interesa o no? Vamos, prisa a darte sida de compra. ¿Vas a comprar? Pero si no tienes rupias suficientes. Espero que no me inter... Intentases... Ah, intentases estafarme. Niño perezoso. Aunque no lo parezco aquí. También es importante el dinero. Bueno. Aquí y en todas partes. Ok, ¿dónde está? ¿Qué pedo? Hay una que se va a grabar, rupias. ¿Qué es? Es un monstruo, un monstruo. Vamos a ver. Ah, ¿qué pedo? Oh, pollos de lorul. Un niño perdido. Debe ser su madre. Es su madre. Vente, pollo. Intentar hacer algo. Ah, su puta madre. Ah, usted una pieza de grosor. No, usted en una más y ya verás. Vámonos de aquí. Ok, ya me despido. ¿Qué pedo? Y el viejito que se va aquí. Bueno, ya me despido con... De este lado del charco. En Hyrule. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Ay, se escucha por aquí uno. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Saludos a todos. Saludos a todos.